¡Gol! ¡Gol! ¡De Arsenal! ¡El Marciano Ortiz! ¿Cuántas veces tiraron al arco? Quedó desplomado Rafael Toloi que recibió un impacto violentísimo. Allí llega antes que Gerlo Osvaldo. Es una ardilla al centro para el gol de Aloysio. ¡Campestrini, Aloysio! ¡Gol! 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 ¡May Conloydió después de otra salvada excelente! Pero ya no lo podía evitar. Encarra Diego Torres. Centro. ¡Rebote! Rafael Toloi, Braghieri! ¡Gol! De appears! Gol de Arsenal, lo hizo Braguieri, en un partido de locos realmente, lo gana Arsenal, 39 minutos del segundo tiempo.